Hola mi campeón, hoy es viernes 19 de diciembre del año 2014, tenemos las 3 y 32 de la tarde, vamos a llamar. Su saldo actual es 0 dólares y 67 centavos, marque su número de destino finalizando con la tecla numeral. ¿Pueden dar por 31 minutos? Doña Rubella buenas tardes, por ahí estarán mis niños, gracias. Hola campeón, ¿estás bien mi amor? Qué bueno, por ahí está lloviendo mi hijo, wow, está lloviendo muy duro, ay caramba. ¿Qué mi amor? ¿Están jugando en dónde hijo? En lo lejos. Ah, en lo lejos, bueno mi amor, sí, tienes que tener cuidado porque pronto el patio se moja mucho y te puedes caer, bueno. Bueno mi amor, ¿y cómo has estado? Bien, ¿cómo vas con esos juguetes? Bueno mi amor, ¿y el reloj si lo estás usando? Ah, bueno, eso es un reloj grande. Ay, 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 tú y yo casi, ya casi vamos a salir a tomar fresco de grandes. Sí, mi amor. Hijo, ¿puedes acercarte un poquito más a la base del teléfono que casi no te escucho? Ay, mi amor, entonces debe ser la lluvia que tiene la llamada tan fea. ¿Estás en la pieza de lejos? ¿Estás en la pieza de lejos? Ah, bueno mi amor, no hay ningún problema. Y dime hijo, ¿cómo va todo? ¿Cómo está Susana? ¿Cómo están todos por allá? Bien. Bien. Y has salido últimamente a jugar, ¿te han llevado por ahí a alguna finca, nada? Sí. Sí, ¿a dónde? A ahí, a una finca fuimos hace poquito. Ah, qué chévere. Porque como estás en vacaciones, pues la idea es que pases mucho. Sí. Ah, bueno mi amor, qué rico. ¿Tú eres mi qué? Mi. Para el dulce. ¿Y mi? Hijo. ¿Para toda? La vida. ¿Y hasta dónde te amo? Hasta el cielo. Hasta el cielo. Mi amor, ¿ya te comiste los dulces? No, no quedan. Todavía quedan. ¿Qué hay para comer? Yo quiero un dulce. No, no, no. No hay tantos. Hay poquitos, poquitos y bolas novenas los niños quieren. Ah, y le repartieron dulces a los niños en la novena. Sí. Ah, qué rico eso. Sí, bonito mi amor, hay que compartir. Ah, y Susana me está escuchando en el otro teléfono. Sí, no, solo tiene uno. Pero también me está escuchando. Sí. Susana me está escuchando también. Sí. Ah, muñeca, hola. Hola. ¿Cómo está mi hermosura? Bien. ¿Tú eres mi qué? Princesa. ¿Mi? Orgullo. ¿Y mi? Hija. ¿Para toda? La vida. ¿Y hasta dónde te amo? Hasta el cielo. Uy, muchísimo, muchísimo más allá. Te amo hasta el reglito y más allá, más alto nunca. Ay, yo te amo hasta, hasta la playa. Tan linda, yo también y mucho, mucho más lejos. Mi amor, ¿y tú también te estás portando bien ahí con la mamita? Mi amor. Ah, bueno, porque Juan José me dice que está lloviendo, entonces también tienes que estar juiciosa. Sí, por la noche es la novena. Y por la noche es la novena, qué rico. ¿Y quién hace la novena? Mi amor, mi papá, mi papá, eh, pero si eso es. Pero papi, linda. Dime, linda. Es que yo me llamo. ¿Por qué conoces a alguien? ¿A quién, mi amor? Conoce a Paola, a Lala. Mi amor, yo conozco a Lala, pero yo no sé quién es Paola. Mi amor, ¿y las muñecas? ¿Sí las estás cuidando mucho? Muñeca. ¿Te pusiste a conversar con otras niñas allá? Muñeca. ¿Susy? ¿Susy? Linda. Mi amor, ¿y si estás cuidando mucho las muñecas? ¿Les cambiaste la ropa? Ay, quedaron muy hermosas, bueno. Eso me pone muy... Muy feliz, claro que sí, mi amor. Muñeca, te quiero mucho, te extraño mucho. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Peinando a Lala. Ay, ¿susy? Susy. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Peinando a Lala. Peinando a Lala. Ah, qué bueno. ¿Qué está haciendo, mi amor? No. Peinando a Lala. ¿Qué te arru Bayo? No. Dime, linda. Mi amor, dentro de poquito. Yo creo que por ahí de pronto en un año. ¿Tú me esperas un año? Mi amor, ¿tú me esperas un año? ¿Hola? ¿Tú me esperas un año? ¿Sí? ¿Muñeca? 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 Mi amor, te amo mucho Papá, te amo mucho Te llamo mañana, bueno Yo también, mi amor, pórtate muy bien Chao, linda Chao, y dile chao a Juan Chao, mi amor, chao Bueno, mi amor, besos, chao Bueno, ¿saben qué noté en esta conversación? Es que me tenían en el altavoz ¿Saben por qué sé? Porque, primero Muñeca, tú estabas peinando al ala según me dijiste Y segundo Porque cuando me despedí de Juan José Campeón, tú también de pronto te escuchaste Dijiste chao papi, pero estabas muy lejos Así que, bueno Parece que me están escuchando No importa No importa, ¿quién sabe qué esperan que yo diga? Pero, mis amores Yo sé que un año Uno dice, wow, es mucho tiempo Pero, bueno, yo sé que Que nos vamos a esperar mutuamente Para poder ir a cine Para poder comernos el helado Y para poder estar juntos Si bien no voy a ir a quedarme Voy a ir durante algunas semanas Y voy a organizar todo Para que se les permita estar conmigo Durante todas esas semanas de vacaciones Yo creo, ojalá Ojalá fuera Navidad Pero, bueno Ya en su momento Detallaremos eso Simplemente saben que los amo mucho Los extraño muchísimo Qué rico que compartan los dulces Muñeca, me encanta Que cuides tus muñequitas también Que las cuides bastante Juan Ya me dijiste que ya sabes manejar muy bien El drone que te mandé Ojalá que pronto puedas aprender también Aparte del video Lo que siempre les digo Pórtense muy bien Cuiden de mamá Cuiden de mamita Y bueno Entonces Mañana 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 sábado No creo que mami los lleve Pero bueno Si no los llamo Entonces Sábado y domingo Los llamaré lunes Si no es día feriado Tengo que mirar bien Tengo que aguantar mis amores Luego les digo Realmente que es todo lo que ha pasado Los amo mucho Pórtense muy bien Besos grandes Chao Tengo que aguantar mis amores